Sea del país que sea, pero ese es un tema. O ustedes imaginen si nos pasa eso en México. Y la jefa de gobierno, un gobernador, desde luego con el visto bueno del presidente, dinamita. El edificio, con 120 desaparecidos. ¿Cómo estaríamos ahora? ¿Aquí? Ya es muy tarde, ya es la hora del desayuno.